Y déjame abrazarte para siempre Porque yo no he sido un cajero ¿Vos sabías que enamorarse significa entrar en el amor? Y sí, que le pasó a Nihan a Kemal Así es Entraron y no podían salir Así es ¿No? Sí Complicados que somos, ¿no? ¿Complicados? Para amar, digo Bueno, no siempre, ¿no? Depende Deberíamos hacerlo más simple Y bueno, pero viste que A veces en el amor cuando las cosas son más complicadas Es cuanto más vale la pena ¿Sí? ¿No? Y amar tiene que valer una pena Y sí, vos mismo Te digo amor, ¿querés? No, no me lias nada más Te lo pido, por favor Me voy que llego tarde, Osvaldo Perdón Perdón Amor Mira a tu alrededor El amor puede estar donde no lo esperas ¿Me llevas? Claro Sí ¿Se llama los bombones? ¿De tu pecho sería siempre donde apoyaré mi cara?